¿Qué entidad será encargada de asignar el espectro? El Ministerio TIC será el único encargado de asignar el espectro. Hoy pueden hacerlo dos entidades, MINTIC y ANTB, lo que también genera diferencias e impactos negativos. Solo MINTIC lo hará de ahora en adelante porque el espectro es un instrumento de política pública con el que se pretende masificar la conectividad en todo el país.